rodar en moto es una actividad que tiene múltiples ventajas y beneficios claras son todas las ventajas que pueden ofrecerte la moto para movilidad urbana evitas el tráfico recortas tiempos de trayecto llegas más rápido entre muchas otras cosas pero es que ir en moto no solo es beneficioso en cuanto a la conducción sino que montar en moto también tiene efectos positivos para la actividad cerebral tal y como lo ha demostrado un estudio realizado por la universidad en tokio otro estudio realizado por la empresa de opinión kelton realizado a petición de harley davison demostró también que las mujeres que conducen motocicletas son más felices como si todo esto no fuera suficiente razón para circular en moto hoy pasión por las motos te va a decir más razones por las que debes comprarte una moto conducir una moto mejora la actividad mental tal y como lo demostraba el estudio ya mencionado en la universidad de tokio rodar en moto tiene efectos muy positivos en las actividades cognitivas del cerebro ya que los niveles de atención y concentración que debemos mantener al montar en moto suponen un ejercicio muy bueno para nuestro cerebro sometiendo a la mente a un entrenamiento continuo que mejora la agilidad mental no solo cuando montamos en moto sino todas las actividades y a largo plazo montar en moto constituye una terapia relajante para los que realmente disfrutan de la conducción sobre las dos ruedas un viaje en moto puede ser más relajante que cualquier terapia o cita en el spa nos ayuda a poder evadirnos de nuestros problemas y todo lo que nos rodea para centrarnos únicamente en nosotros nuestra moto y la carretera es por este motivo que un buen viaje en moto puede ser muy beneficioso también para nuestra salud mental ya que aparte de dotarla de una gran agilidad mental la moto puede convertirse además en el lugar perfecto donde relajarse y desconectarte montar en moto te ayuda a quemar calorías aunque no lo creas si te gusta estar fitness esta es una muy buena razón para empezar a montar en moto al igual que nuestro cerebro debe encontrarse al 100% cuando montamos en moto también nuestro cuerpo debe estar alerta para garantizar la mejor experiencia de conducción y como montar en moto requiere de fuerza tensión y concentración y es nuestro propio cuerpo el que sustenta el movimiento de la moto todo esto nos ayuda a reducir calorías cosa que no hacemos cuando nos sentamos tranquilamente en el carro a disfrutar de un atascado tráfico en la que seguramente pasas a un restaurante de comida rápida a comprarte tu comida cafecito mientras haces la tan amena cola del tráfico no gracias montar en moto tonifica los músculos es por eso que nos vemos muy musculosos pero además a la quema de calorías montando en moto hay que añadirle otros efectos positivos que también tiene sobre nuestro cuerpo estos son sin duda la tonificación que experimentan nuestros músculos cuando montamos en moto los mismos motivos que nos ayudan a quemar calorías ayudan también a nuestra estructura muscular ya que para mantener una buena postura en la conducción de nuestra moto son muchos de los músculos que intervienen para imprimirle fuerza a la moto y resistencia contra el viento contra el que vamos luchando así brazos tórax piernas o abdomen son algunos de los grupos musculares que se verán beneficiados si montas en moto habitualmente y mucho más si eres un piloto de enduro o motocross así que chicas hay un motivo más para ir a las carreras las esperamos y aunque montar en moto tiene muchas ventajas lo cierto es que también hay que tomar precauciones cuando vayamos a iniciar un viaje en moto no todas las prendas de moto son adecuadas para la conducción hay ciertos elementos que son indispensables tanto para ti como para tu moto teniendo todo esto en cuenta sólo te queda disfrutar de tu moto tanto como puedas y siempre con seguridad para que disfrutes de la carretera con toda la tranquilidad así que si estás pensando en comprarte otra moto aquí te dimos las razones así que no renuncies a tu pasión por las motos